¡Oye! Ahora sí Miriam Miriam Vidal ¡Eso sí! ¡Así! ¡Así! ¡Rico! Usted, muévete conmigo Deudas del pasado Hoy me alejan de tu amor Porque he destrozado Tu dulce corazón Deudas del pasado Hoy me alejan de tu amor Porque he destrozado Tu dulce corazón Sé que te fallé, te hice llorar Lágrimas de amor Hoy me toca sufrir y llorar Todo por mi error Sé que te fallé, te hice llorar Lágrimas de amor Hoy me toca sufrir y llorar Todo por mi error ¡Fuerza Moreno! Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Lágrimas de amor Perdóname amor mío Arrepentida estoy Y esto va Deudas del pasado Deudas del pasado Hoy me alejan de tu amor Porque he destrozado Tu dulce corazón Sé que te fallé, te hice llorar Lágrimas de amor Hoy me toca sufrir y llorar Todo por mi error Sé que te fallé, te hice llorar Lágrimas de amor Hoy me toca sufrir y llorar Todo por mi error Sé que te fallé, te hice llorar Lágrimas de amor Hoy me toca sufrir y llorar Todo por mi error Sé que te fallé, te hice llorar Lágrimas de amor Hoy me toca sufrir y llorar Todo por mi error ¿Y tú por qué lloras? Ricardina Vidal ¡Vamos! ¡Pedro Reyes Castillo! ¡Tú sabes! Eduardo Zamora Ya no llore Ya no sufra Roberto Guamán Así es la vida Y los hermanos Martínez Ronaldio Ronaldio Así, así ¡Vamos ahora! Heracro Asensios ¡No vamos a guachis! ¡Esta vueltecita! Concepción Vidal Concepción Vidal Y la señora Justa ¡Dale duro, dale duro! ¡Está partiendo, está partiendo, está partiendo! ¡Con la voz que conquista corazones! ¡Lidia! ¡Lidia, Lidia Vidal Y los conquistadores ¡Conquistadores del amor! ¡Lidia! ¡Lidia!